So back to what I was saying This could be a Say goodbye Hola crack, seas bienvenido a un nuevo video Más para el canal Cabeza de Melón En el día de hoy vengo a hablarte de la nueva tienda misteriosa 8.0 Pero también quiero decirte que ya saqué un nuevo video De como conseguir los fragmentos de Kelly Renacida Que aquí te va a aparecer toda la información que debes de saber de Free Fire Y también no olvides que tengo un sorteo de unos diamantes Por solo estar suscrito al canal Tener la campanita activa E irme a seguir a mi Instagram Y mandarme una cantude que has cumplido esos pequeños pasos Cabeza de Melón Ahora si te voy a mostrar también más información Que es sobre la nueva mascota Que ya muy pronto va a salir esta crack Que su habilidad es recuperación de armadura Y está muy épica Ahora si te voy a presentar la nueva tienda misteriosa 4.8 Ahora va a ser 8 Y que es una skin de una mujer Y una skin de un hombre Que está muy interesante Todavía no se sabe el método de como vamos a poder obtener Estas skins exclusivas Pero si que es de la tienda misteriosa 7.8 Que está muy pero muy epicarda Esta es la skin de el hombre Que también es muy interesante obtenerla Y que está a la vanguardia Si es interesante Es un estilo vampiro Van Jersey Así puedo decirlo así Pero Está muy bueno Y tiene sus alitas en la cabeza Y como ven El uniforme Se puede separar por partes También no olvides que va a venir un nuevo evento De unas nuevas cajas Donde vas a poder obtener Esta épica skin Y muchos Pero muchos Regalos Más cabezas de melón Así que esto es un video corto Es un video informativo Diciendo Lo pronto Que se va a venir Este nuevo evento A nuestra región Cabezas de melón Así Que si te gustó Todo lo que te acabo de decir No olvides pasar por mi canal Y nos vemos Mañana O más tarde Con un próximo video Cabezas de melón Bye Bye Chau